El productor Juan Osorio volvió a sorprender al confesar que ya habló con sus hijos para pedirles que el día que muera sus cenizas sean esparcidas en los jardines de Televisa, pues es la empresa a la que quiere permanecer no solo en vida. El famoso productor de telenovelas alertó a sus seguidores hace unas semanas al revelar que ingresó al hospital para ser atendido de un quiste en los testículos, y aunque se encuentra fuera de peligro e incluso ya retomó sus actividades de trabajo, confiesa que ya tiene clara cuál es su última voluntad. Durante una entrevista en el programa de primera mano, el ex de Newarka habló de lo feliz y agradecido que se encuentra de permanecer a las filas de Televisa, empresa que lo vio nacer y ha confiado en él, por lo que tiene un permiso especial para que el día que muera sus cenizas descansen en los jardines de esta televisora. Lo que voy a decir lo digo de todo corazón, mi carrera la hice en Televisa, a mi Televisa, mi casa, me dio la oportunidad de crecer y evolucionar, y el día que yo me muera, mi hija lo sabe, mis cenizas quiero que estén regadas en los jardines de Televisa, confesó. Juan Osorio se considera una persona leal, agradecida y que valora las oportunidades que le ha brindado la empresa a la que pertenece, razón por la cual tomó esta decisión. Fiel a su deseo durante una entrevista con Irene Moreno, el productor del Último Rey, reveló que el tema de su última voluntad fue recordada hace unos días, cuando visitó el hospital, por lo que reiteró sus deseos de esparcir sus cenizas por Televisa, lo que aseguró es un permiso especial con el que ya cuenta. Ahora que estuve en el hospital, tengo un pacto con mi hija, le dije, acuérdate, Dios no lo quiera pase algo, me cremas en la tarde, agarras tu cajita de cenizas, guardas si quieres para tu casa, y las demás las riegas en los jardines de Televisa, yo pedí ese permiso, eso quiero, aquí nací, soy de esa empresa, soy del inventario, y aunque deje de producir, siempre seré televisivo y punto, no hay vuelta de hoja, añadió. El padre de Emilio Osorio confiesa que, a pesar de tener muchos planes de trabajo, su retiro está muy cerca, pues desea disfrutar más el tiempo junto a sus hijos, nietos y en compañía de su prometida Eva Daniela.